Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La letra L de Lala, la letra O, la letra T de Tío, la letra E, la letra J y la letra A. Vede, vide, en, o cuando, veja, lo, teja, cuando haga subir, significa cuando haga subir. Ahorita vamos a ministrar poco a poquito. Esta parasha va de Números capítulo 8, Números capítulo 8, a Números capítulo 12, verso 16. ¿De acuerdo? Del 8, 1 al 12, 16. ¿Sí? Amen. Dice así la palabra del Eterno. Pongan atención. ¿Sí tienen? 8, 1. Bahu Hashem. 8, 1 de Números, en su Tanaj. Y ahorita explico algo, ahorita, ahorita, ahorita no ten amados aquí, ni ahorita explico algo. Más bien, vamos a leer. Habló Yahweh a Moshe diciendo, habla, Aarón, y dile, cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia adelante de la menorá. A ver, todos el dos, o men. Hablá, Aarón, y dile, cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia adelante de la menorá. Ahora, cuando yo leí este verso, entonces dije, bueno, ¿cómo está esto? Porque dice, cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia adelante, o delante de la menorá. Entonces, la menorá normal, Carlitos, la menorá normal, es decir, la que el Eterno le mostró a Moshe, desde los Shamaim, esta menorá está muy bonita, está preciosa, y tiene el nombre decodificado de Yahshua Mashiach, y ha administrado que está la letra Shim. Pero la menorá normal, las luces no están alumbrando hacia adelante, sino hacia arriba. No es que estemos pecando por ello. Pero las lámparas de la menorá que está hablando aquí en la bendita Torah, en números 8, 1, 2, no es así, no es como esta preciosa menorá. Vamos entonces a administrar el, a qué se refiere que las lámparas alumbrarían hacia adelante, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, para eso, yo conseguí, este, esta, esta, digamos, esta, es de cristal, un instrumento como de cocina, perdón, pero para ilustrar, no sé si se ve ahí bien, Carl, si no me acerco. Ahí se ve bien. Entonces, es este tipo de lámpara que está arriba, estaba arriba de la menorá, más o menos, y entonces está así. Si aquí viene, entonces, uno de los troncos de la menorá, entonces la luz alumbra hacia adelante. ¿Sí queda claro? Sí, se ve hasta allá atrás, no. Sí, se ve. Entonces, esa es la idea. Ahora, fíjense muy bien. Bien, esto tiene un significado, cuando yo lo fui leyendo poco a poquito, tiene un significado muy profundo. Porque quiere decir que la luz tiene que ir hacia adelante. El significado, mira, nosotros nos ponemos a orar, tú te pones a orar, te encierras en tu talit, oras, ayunas y el Eterno nos habla. Es así de sencillo, ¿verdad? ¿Omen? Sí, no se trata de copiar y pegar, no se trata de copiar y pegar, porque entonces, algunas cosas las aprendemos de los morín, claro que sí. Entonces, a ver, la luz tiene que ir hacia adelante, repite conmigo eso. Ahora, no repitan esto, porque si está totalmente en tiniebla, si está totalmente oscuro, no podemos dar ni medio paso, ni medio metro hacia adelante, si no hay luz, porque no sabemos si hay un despeñadero. Entonces, la luz va hacia adelante y representa a Yahshua HaMashiach. Hay un audio que le titulé, el fuego de la menorá o fuego de contienda. Ahora, vamos a poner unas diapositivas y ahorita seguimos el tema aquí. Entonces, por eso yo quise traer esta pieza de cristal para poder explicar mejor. Vamos a poner unas diapositivas y van ustedes a ver cómo entonces, tiene un significado más allá en lo espiritual. Siempre las cosas hay que transpolarlas hacia lo espiritual, hacia lo espiritual. ¿De acuerdo, amados Sahin? ¿Estás despierto? ¡Aleluya! Bueno. Vamos a apagar. Eso es. Entonces, a ver. Por ejemplo, esta que está en Yehushalayim, de hecho, en el... Eso es. Si se dan cuenta, tiene la misma forma, parecida, parecida a la pieza de cristal que traje yo. Entonces, de esa forma, la luz alumbra hacia adelante. Entonces, las personas allá en Yehushalayim no se pueden sacar una fotografía, digamos, que esté la menorá así y ellos adelante de la menorá. Por eso nosotros somos tan respetuosos acá. No sé si se han fijado. Entonces, yo subo y hago una reverencia al nombre, pero cuando llego hacia la menorá, yo no le puedo dar la espalda a la menorá porque significa, significan, la luz, simboliza la luz de Mashiach Yashua. Por eso es muy importante no darle la espalda a la menorá. Entonces, la gente no le puede dar la espalda a la menorá allá porque la luz alumbra hacia adelante. Entonces, la foto se la tienen que tomar, si quieren, por atrás. No pueden estar ellos adelante y la menorá atrás. Ellos tienen que estar por fuerza atrás de la menorá. ¿Se entendió? A ver la siguiente, amado. Aquí se ve ya de una manera diferente. Y ahorita vamos a ver otras diapositivas que son muy interesantes. Las lamparillas. Ahí sale la luz. Y se encienden por atrás. Por atrás se enciende la lamparilla de la menorá que el Eterno mandó a Moshe. Vamos con la siguiente. En esta diapositiva, en este, digamos, dibujo. Entonces, aquí el Cohen, bueno, el dibujo del Cohen, está prendiendo la lamparilla por atrás. Sale la luz por adelante. Y las lamparillas tenían que afocar hacia la parte central. Recuerden que es la letra Shin. A ver, dibuja la letra Shin ahí. Eso es. Y ahora la del medio. La letra Shin, la del medio. Nada más esta, nada más esta. La letra Shin. Así está la letra Shin. Eso es. Esa es la letra Shin de Yahshua. Seis días trabajarás, se harás toda tu obra. Pero el séptimo es de Yahweh. Por eso, eso digo cuando se está apagando las luces de la menorá. Entonces, la luz alumbra hacia adelante. Por eso dice así el Pazuk de Números 8, va a dar 8, verso 2. Se prenden por atrás. Y la gente en Yerushalay no se puede tomar la fotografía en los parques en esa menorá. Estando ellos adelante. La siguiente. Este es, hubo un moré de la Torá, de Casa de Judá, que dijo que la menorá tenía esta forma. Bueno, vamos a tomarlo nada más por la referencia de cómo están las lamparillas. No tanto por la forma. Yo no estoy de acuerdo con la forma. Esa es mi opinión. Y miren, yo soy un humilde servidor. Pero ahí está la luz adelante y el cohen tenía que prenderlo por la parte de atrás. Por eso dice ahí, la luz alumbrará hacia adelante. A ver, repitan eso. La luz alumbrará hacia adelante. ¿Jacol? Eso, aquí vemos otra. Entonces, la idea es esta, miren, la forma de las lámparas. Así es el original, el original, el original. Vamos a prender las luces, a levantar la pantalla. Porque si no, no se le entiende, amados, aquí no se le entiende cuando dice, y la luz alumbrará hacia adelante, ¿verdad? Porque si nosotros vemos esa menorá, que está muy hermosa, muy bonita, como la que ustedes tienen allá también, la que inclusive está en sus hogares, alumbra hacia arriba. Pero la luz debe de ir hacia adelante, porque tiene un contexto totalmente espiritual. Bendito es el abacadus. ¿Amén? Bueno, ahora. Es decir, que en sí, la menorá aquí, como la tenemos, alumbra hacia todos lados. De hecho, también la menorá aquí, la luz, alumbra hacia adelante, también alumbra hacia todos lados. Pero lleva una dirección. Hay un porqué, lo vamos a ver. Bendito es el abacadus. Entonces, volvemos a leer el 2. Habla Aarón y dile, cuando encienda las lámparas, las siete lámparas, se alumbrarán hacia adelante de la menorá. A ver, todos otra vez, para que quede bien grabado en sus mentes. Un men. Para que tú te acuerdes en tus apuntes, porque después pasa tiempo, y con tantos temas, para que acabó del Eterno, no te podrías acordar. Ponle ahí, en forma de tetera. O sea, cuando se prepara el té, es como si fuera una tetera, digamos. En forma de tetera, digamos. ¿Sí? Entonces, ahí salía la llama. ¿Omen? Es bonito aprender, ¿verdad? Porque muchas veces tú y yo, yo soy el primero, yo soy el primero. Yo muchas veces leí este verso, y yo no le entendía, la verdad. ¿Cómo que va a estar? A ver, las siete lámparas de la umbrana hacia adelante de la menorá. Pero es que en realidad es así. Ahora, entonces, esta es la parte donde se encendería, y esta es la parte donde saldría la llama, la luz. ¿Omen? Or, en hebreo. Bueno. Hacia el frente, hacia adelante. No son como las que usamos ahora. Ahora, vamos a ir un poquito hacia adelante. El 8, 5 al 7. También Yahweh habló a Moshe diciendo, toma los levitas de entre los hijos de Israel, y haz expiación por ellos. Esto ya lo habíamos platicado en otra parasha. Así harás, para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos, y serán purificados. A ver, 2, 5 al 7, amados. Amén. Entonces, todos los levitas son de Yahweh. Todos los levitas de Yahweh. Son los primogénitos. Eso ya lo ministramos en la parasha pasada. Ahora, el libro de Zacarías, lo voy a mencionar así porque hay muchos nuevecitos. El libro de Zacarías, ese libro ya está administrado en video, en el canal de YouTube, Shalom132, y en audios en la página gozo y paz y sin jatora.rg. Entonces, vamos al libro de Zacarías, capítulo 4. Ya está administrado todo esto, nada más vamos a dar una especie de repaso, de vistazo, para que... Entonces, apunta en tus apuntes, valga la abundancia, Zacarías 4. Porque algún día no sabemos si el Eterno nos haga perseverar juntos, es decir, unidos en el Ruach, sí. En el Baja Codis. Pero no sabemos si vamos a perseverar juntos cuando ya se suelte la gran tribulación en pleno. Entonces, que tú tengas tus propios apuntes y que tú enseñes a otros que vendrán a los pies de Yahshua, Mashiach. Amén. Zacarías 4. Volvió, si lo tienen, volvió el malá que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado aquí una menorá. Todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima de la menorá. ¿Se dan cuenta? Siete lámparas encima de la menorá. Porque está... A ver, vuélvame a ver, porque están así. Aquí está, digamos, el tronco. Y la lamparilla está así. ¿Sí? Arriba de la menorá. Es que si no se entiende ocho o dos de números, no vamos a entender acá. Y entonces, con un depósito encima y sus siete lámparas encima de la menorá. Entonces, ciertamente es de una sola pieza. Como se lo indicó Yahweh a Moshé. ¿De acuerdo? Y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y después sigue ministrando y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Y entonces tú puedes ministrarte en el canal de YouTube, Shalom 132, en la página Gozo y Paz, sobre todo lo que significa todo esto. Es una maravilla. Vuelvan a repasar los profetas. ¿De acuerdo? Eso ya está filmado y grabado. Hoy no es el tema. Ahora, vamos a ver que las lámparas en sí se refiere a los ojos. Cuando se dice, bueno, y tiene muchos ojos, pero se refiere realmente a la luz, a la luz de la menorá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, a ver, vamos otra vez a números y vamos armando el tema un poquito mejor, así más completo. En la Tanaj, entonces, ustedes van a buscar eso, porque ya está ministrado. Los ojos de Elohim. Y de ahí se han agarrado los jesuitas, mazones, Illuminati, para decir el ojo que todo lo ve. Pero esto es K2. Recuerda que las copias de Hasatán son más que, no son más que baratas y menos todavía. Y a eso jamás ya la reprenda. Entonces, cuando dice muchos ojos, se refiere a las luces de la menorá. Cuando tú le veas así, y muchos ojos, se refiere a las luces de la menorá. Luces de la menorá. ¿De acuerdo? Y eso significa eternidad en cuanto, más bien en cuanto los seis, los siete milenios. Y la eternidad del ocho. Pero nosotros no hacemos menorá ni de ocho, ni de nueve, ni de diez, ni de nada. Nada más de siete. ¡Aleluya! Que los macabeos triunfaron sobre los gridos. Y eso es historia y es real, etcétera, etcétera. Pero nosotros menorá de siete. Nada más. Como está en la Torah, nada más. Bueno, ahora, es muy importante lo que voy a ministrar. Bueno, todo es importante. Dice Yahshua que la lámpara, o sea, que el ojo es la lámpara del cuerpo. Anótalo. El ojo es la lámpara del cuerpo. Nosotros somos mesiánicos. Meshihim. Creemos en Yahshua como el Mashiach y él es el Ogim. Porque no pudimos ser rescatados por sangre humana. ¡Aleluya! Para que se entienda, sí, así voy a hablar un poquito, medio. Por sangre divina, pues, fuimos comprados. ¡Bahú, Hashem! Bueno, entonces, el ojo es la lámpara del cuerpo. Vamos a Mateo, amados a Jim. Vamos para allá, Jim. Gócense. Cada vez que tú te ministres en la Torah, gózate. Gózate. Gózate, porque aprendemos todos los días. Aprendemos de los ancianos, aprendemos de los mismos ajín. ¿Cuántas veces han entrado ustedes a la oficina? Y nos gozamos. Y tú me enseñas algunas cosas y yo te enseño otras cosas. Y así nos vamos retroalimentando. Mateo, Matillajus 6, verso 22. Cuando lo tengan, me dicen un homen, por favor. Mateo 6, verso 22. Homen. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¡Aleluya! A ver, todo es el 22, homen. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces, a ver, volviendo a la menor, vean tantito aquí como la especie de tetera. No es una tetera. Entonces, la luz hacia adelante. Porque si no hay luz, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, tiene que estar adelante la luz, porque si no, no vemos. Tiene que ir Yahshua, Hamashiach, delante de nosotros. Él es el ojín. Por eso le dijo a Moshe, mandaré mi ángel para que vaya adelante de vosotros. Sí, porque los ángeles están llenos de luz de Yahweh. Amén. Ahora, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará llenado de luz. En los temas del alma y el cuerpo, hablé sobre los ojos. Por eso es tanta insistencia que te guardes tus ojos, amado Aj, amada Jot. Porque con el ojo, con los ojos, los varones, vemos las mujeres. Y cuidado si se ve con codicia o con lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos ver, pero para bendición nada más. Eso sí se logra hacer. ¡Aleluya! Bueno, ojo, es el ojo. Con el ojo ves las mujeres, varón. Con los ojos vemos el dinero. El dinero. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque si no nos guardamos los ojos, caemos. Es que lo primero es ver. Y entonces se desea, se codicia y se peca. Porque el ojo va a despertar mil pasiones, o de lujuria, o de querer más dinero, etcétera, etcétera. Con el ojo se ve el alcohol. La gente ve la botella de alcohol y se le antoja ya servirse más de dos botellas. Entonces, con el ojo se ve la droga. Sí se va entendiendo. Vayan anotando esas ideas, porque después ustedes van a ser maestros. Hay que ser maestros. ¡Aleluya! 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 Esa es la función de acá. Estás en una yeshiva. Estás en un lugar cómodo para aprender. Eso quiere decir yeshiva. O yeshiva. ¿De acuerdo? Sí. Estás en un lugar cómodo para aprender. O estás incómodo. ¿Quieres tu nieve de limón? No, ahorita no, después. Entonces, a ver, con el ojo se ven las mujeres, se ve el dinero, se ve el alcohol, se ve la droga, se ve un automóvil, se desea, se codicia, etcétera. Yo no digo que sea pecado tener un automóvil. La cosa es que todo sea en el plan del ojín. Yo no veo como pecado ver, así, ver el dinero. Pero, sino la cosa es que se codicie y que se quiera más para perdición. No, eso no. Y sobre todo, mal habido el dinero. No debe de ser eso. Por eso, ya Shohamashia dice, la lámpara del cuerpo y tú eres una menorá, eres templo del Eterno, del Oaxacodis. Es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Esa es la forma de ser bautizados en el Oaxacodis. A ver, explico tantito en la práctica. Esta persona te hizo daño o me hizo daño. Vamos a hablar, voy a poner así. Esta persona me hizo daño. Habló X o Z o quiso causarme daño, X o Z. Yo lo que tengo que hacer es perdonar a esta persona. Porque soy mesiánico y así me nace perdonar. Aunque nos den de patadas, perdonar. Porque no es perdonar por fuerza, no, es perdonar. Si yo le perdono, entonces yo soy bendecido. Porque estoy siguiendo las enseñanzas de Mashiach, Yashua. Kefas se acercó y le dijo, ¿cuántas veces, Rabí, cuántas veces tengo que perdonar? ¿Siete veces? No, Kefas, hasta setenta veces. Siete. Si yo no le perdono, yo quedo atado a esta persona. ¿Cómo? Con el odio, el resentimiento, el rencor, la sed de venganza. Eso no debe de ser. Entonces, si una persona te hace daño, tú la perdones, quedas desatado. A eso se refiere Yashua cuando dice, a los que perdonen sus pecados, quedarán perdonados. No los de ellos, los tuyos. Y si no desatas eso, dice Yashua, quedarás atado. Mira que los brujos conocen bien todo esto en lo espiritual. Por eso las ataduras, los amarres. ¿Has oído de eso? Entonces, tenemos que oír, en el caso de la Torah, si yo no perdono a esta persona, yo quedo atado. Entonces, yo lo que hago es esto en la práctica. Aprendan esto, por favor, amados Sahin. Y lo digo con humildad. Aprendan esto. Esta persona me hizo daño. Se llamó, por ejemplo, voy a ver un nombre que se le ocurra a un Aja. Un nombre de una persona. No te acuerdes de nadie. Un nombre cualquiera. Rodrigo. Abba, a K2, en el nombre bendito de mi Adon Yashua Mashiach, yo decido perdonar a Rodrigo. No me debe nada. Y por lo tanto, Hasatán, no tienes parte en mi vida. Samepo. Fuera de aquí. Veshengado, Yashua Mashiach. Omen, beomen. Cuando yo lancé esa tefilá, que es en fe y es profecía, yo quedo desatado. No le guardo odio, no le guardo rencor, no sé de venganza, resentimiento, nada. El problema es de Rodrigo, no es mío. Y yo quedo bien con el Eterno, pero no por hipócrita. El Eterno no va a ver, va a ver si lo estoy diciendo hipócritamente o no. Entonces, hay bendición para mi vida. ¿Cómo? ¿Qué tipo de bendiciones? Dones del Ruajacodes, eso tú lo debes de anhelar, muchos ya los tienen, aleluya, aquí y allá. Bendición, ¿por qué no? Económica, fuera de Shabbat nos va muy bien nuestro trabajo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, hazlo y tendrás bendición. El problema es que no se perdona. Entonces, vamos a entender, desde transpolar lo espiritual, lo que está en lo físico, siempre transpolarlo a lo espiritual. Entonces, tienes bendición, amado, tienes bendición. Un buen acto de esta congregación, una vez entró a la oficina y dice, Roya, ¿hasta cuándo, hasta cuándo piensa usted soportar todo esto? O sea, críticas, difamaciones. No, le digo, es que ya, eso ya se trae. Yo sé que ya llegará un momento en que ya, dígale, tengo hasta aquí, ya. Pero es que eso ya se trae, por eso es uno escogido. No se puso uno, porque si alguien se pone, no aguanta. ¿Sí? ¿Omén? Pero ahora te toca a ti. Tú tienes que hacer eso, y entonces serás bendecido. ¿Aleluya? ¿Omén? Bueno. La luz debe de ser hacia adelante. ¿Sí? Ya lo vimos en la menorá. Ahora aquí, con esta gran enseñanza de Nostradón, Mashiach, Yashua, Eloheino. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Bendito es Yashua, Mashiach. ¿Omén? Vamos otra vez a números. Vamos para allá. No nada más vayan aprendiendo, vayan a ponerlo en la práctica. Es una, está en la Tanaj. No quiere oidores, sino a sedores de la bendita Torah. Bueno. El 9 y el 10. Recuerden que en el 8, 7, se les hacía pasar navaja a los levitas para consagrarlos de Hasdik. Entonces, a ver, ¿por qué se les hacía pasar navaja? Voy a administrar eso. Así harás el 7. Así harás para expiación por ellos. Rocea sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Es un simbolismo después de la espada de dos filos. La navaja, aunque nada más tiene un solo lado, pero de todas maneras corta, igual que la Torah. ¿Sí? Entonces, era como si se pasara la Torah por todo su cuerpo. Para remover toda inmundicia. Vamos a suponer, perdóname la expresión, se me viene esto ahorita a la mente. Si alguien tuviera alguna costrilla, por ahí una costrita o algo, la navaja lo barre todo. ¿Sí? Entonces, los levitas tenían que estar totalmente limpios. Navaja, igual a Torah. Ponle, si quieres, en tus apuntes. Simbolismo de la Torah, la navaja. ¿De acuerdo? ¡Aleluya! Y entonces, estaban bendecidas sus almas. Y esas almas, tenían que estar totalmente limpias. Entonces, el cuerpo y las almas de los levitas, tenían que estar totalmente limpios. Porque ellos eran la luz. Llevando la luz de la Torah. Ellos eran los encargados de, con los cuanín, de prender la menorá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Recuerda que vienen de Aarón. Entonces, a ver. ¿Cómo está esto? Si un alma está sucia, ¿cómo podrá limpiar a otra? ¿Cómo le va a decir, guarda bien el Shabbat? Si no, guarda esa persona. El Shabbat, traspolémono a nuestra época, ahora. ¿Cómo le va a poder decir, guarda la santidad? Guarda tus ojos, no veas a las mujeres. Guárdate. Tienes esposa. Honra a tu esposa. Bendícela. ¿Cómo le va a poder decir eso si él no lo hace? Por eso es el significado de la navaja. Pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Todo. Todo su cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Qué es la navaja? Simbolismo de qué? ¿De qué? De la bendita Torah. ¿Para qué? Para que estuvieran limpios todos sus cuerpos. Es un simbolismo de que así estaban sus almas porque ellos iban a ministrar Torah. Ellos iban a bendecir al pueblo. Ellos iban a poner sus manos así. Los cuanín iban a bendecir al pueblo. Bendito es el abacados. ¿Cómo iban a bendecir al pueblo teniendo las manos sucias de pecado? No, eso es imposible. Ahora. Vamos a ir al verso 10. A ver, el verso 10 dice. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Yahweh, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. A ver, todos el 10. Amén. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Yahweh, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Entonces, ahora, aquí estamos viendo que hay un intermediario. Ponle así. Se me ocurre esa palabra. Perdóname, tal vez no sea lo más adecuado, pero sí es lo que es. En cuanto a la palabra. Ahora, el levita es un intermediario, no es un intercesor. Es un intermediario. Porque la gente les llevaba, los Bnei Israel les llevaban las ofrendas, pero ellos, los levitas, ya lo vimos, eran los únicos que podían hacer sacrificios. Ya lo vimos, ¿de acuerdo? No el pueblo, porque el pueblo pecó, perdón, todos los primogénitos, perdón, perdieron su primogenitura y por eso tenían que ser rescatados. ¿Sí recuerdan esa parashah? ¿Sí? Ahora, entonces, a ver. Miren, el levita es un intermediario. Entonces, llegaba con el cordero, etcétera, las palomas y ya intervenía, entonces el levita. Aquí hay algo que me llama mucho la atención. Dice, y harás, el 9, y harás que los levitas se acerquen delante del Mishkan de reunión y reunirás a toda la queila de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Yahweh, pondrán a los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. ¿Todos los hijos de Israel? ¿Todos los hijos de Israel harían eso? No. Los primogénitos nada más. Anota. Los primogénitos, o sea, como un representante, por así decirlo, pero más bien los primogénitos, ponían solo las manos sobre los levitas. Entonces, tenemos aquí como si fuera otro intermediario más. ¿De acuerdo? Y eso ya lo explicamos. Por eso hay que ir estudiando las anteriores parashot. ¿Sí? Y los 5 libros de Moshe que están seguidos así. No los dividí en parashah, o en parashot más bien, seguidos así. Bueno, entonces, a ver. Está el pueblo, repite conmigo, está el pueblo. Pero el pueblo no ponía las manos sobre los hijos de Israel, sobre los levitas. Está el pueblo, a ver. Los primogénitos de Israel. Y ellos ponían las manos sobre los levitas. Entonces, una especie como si el primogénito fuera un intermediario entre el pueblo y los levitas. Y el levita entre el pueblo y el ojín. Bendito es Yahweh. Es igual ahora. Es igual. Y cuando la gente quiere, pero ¿cómo? Pero ¿por qué eso? No, eso ya fue. No, ahora es igual. Esto lo puso como autoridad el Eterno. Yo me lo brinco. No, no es así. Tienes la enseñanza de Coré. Y lo vamos a ver dentro de 15 días. La parasha de Coraj. Ese es el problema que la gente... Ya lo ministré hace 8 días. Si cada quien sabe su puesto en la Kejilá, no hay conflictos. ¿Lo vimos? ¿O no? También dormidos hoy. No, más dormidos no se puede. A ver. ¿Vimos o no que si cada quien sabe el trabajo... Y mira que el tiempo ya es corto, eh. Son de las últimas parasha que te voy a ministrar. Bendito es el abacados. Pero bueno, el Eterno que me dé paciencia. Mire, escuchen bien. Dije hace 8 días que si cada quien sabe el puesto en su ministerio, no hay conflictos. ¿Lo dije? No hay conflictos. Pero cuando andan de metiches aquí y allá y quieren ser saquen y quieren ser el roo y que se quite este... Hay problemas. No, 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 no es bueno hacer eso. Bueno, ahora, ¿por qué los primogénitos de los hijos de Israel ponían las manos sobre los levitas? ¿Qué significa eso? Significa que debe de haber unidad. Porque es imposible que todos pusieran las manos sobre los levitas. Y entonces los levitas son representantes, o sea, del pueblo ante el ojín. Los levitas son representantes. Los levitas son representantes del pueblo ante el ojín. ¿Sí se entiende esto? ¿Sí? Omen. Capítulo 8, entonces seguimos con el 11. Y ofrecerá a Aarón los levitas de delante de Yahweh en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Yahweh. Todos el 11. Omen. Ahora, algunos hermanos como este A que me decía, este buen A que me decía, ¿Hasta cuándo piensa usted soportar todo esto, Roel? O ¿Cómo está esto? No sé si fue la forma, como me lo dijo, pero me lo dio a entender así. Ahorita lo vas a entender, A. Ahorita lo van a entender. Dice, 11. Y ofrecerá a Aarón los levitas de delante de Yahweh en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Yahweh. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos. Y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Yahweh, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos. Esto ya lo leímos en una parasha, pero estamos viendo esta parasha. Y los ofrecerás en ofrenda a Yahweh. O sea, los levitas son ofrenda a Yahweh. A ver, vamos a leer del 11 al 13. Amén. Y ofrecerá a Aarón los levitas de delante de Yahweh. Ahora, fíjense muy bien el 14. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Los levitas somos de Yahshua ha-Mashiach. Y nadie, ni por difamación, ni por esto, ni por otro, nos puede arrebatar de Yahshua ha-Mashiach. Nadie, solamente un levitas si peca, como en el caso de Coré, entonces se aparta solito. Pero nadie puede apartar a un levitas de los brazos de Yahshua. Somos de Yahshua. Ahora, el 15. Después de eso, vendrán los levitas a ministrar en el Mishkan de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Fíjate muy bien lo que dice en esta parasha. Solamente los levitas pueden ser ofrenda. Solamente los levitas pueden ser ofrenda. No se está refiriendo para el perdón de los pecados. No. Ese sacrificio único, bendito, es Yahshua ha-Mashiach. No. Pero me refiero, ahorita, para la perfección del pueblo. Ahorita lo voy a ministrar. Para la perfección del pueblo y entran los dones del Ruaj Ha-Kodis. Voy a ministrar ahorita eso. Entonces, a ver. Y los ofrecerás en ofrenda. ¿A quiénes? A los levitas. ¿Para quién? Para Yahweh Sebaot. Ahora. En esta parasha está Pesach Shenni. En el capítulo 9, en el verso 11, vamos adelantito, está Pesach Shenni. El segundo Pesach. Shenni, segundo. En el mes segundo, a los catorce días del mes, entre las dos tardes, la celebrarán. Con panes, sin levadura y hierbas amarras, la comerán. Todos el once. Amén. Aleluya. Ahí está Pesach Shenni. En esta parasha están las dos trompetas de plata. Números capítulo 10. Verso 1 dice, Yahweh habló a Moshe diciendo, Hazte dos trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán, para convocar la Kehila y para hacer mover los campamentos. Mover los campamentos. Ahora. Es decir, remover el campamento. Remover el campamento. Cuando nosotros hacemos tefilá, los varones con nuestro talid, y nosotros hacemos como hace Casa de Judá, bendito se lava a Kadosh, y estamos haciendo esto, estamos haciendo una inclinación, estamos meciéndonos nosotros mismos como ofrenda ante el Eterno. O bien, hacer las manos así en tu tefilá. Eso es lo que se enseña acá. Entonces, ve anotándolo. Nosotros somos ofrendas mesidas, pero ¿cómo? Nos consta que venimos de la tribu de Levi. Una cosa. El Eterno no restauraría el Mishkan caído de David con la tribu de Shimeón. Ni con la tribu de Izahar. El Eterno utiliza levitas para levantar Mishkan, y entonces las tribus vienen y adoran a Yahweh. ¿Se entiende? Sí se entiende. Es decir que, por eso no hay duda cuando alguien está consagrado, etc., de qué tribu viene, si viene de una tribu o de otra. Ya se ha ministrado, no sabemos de qué tribu venimos. Pero por las características, si alguien es usado para levantar Mishkan, etc., la menorá va a ser aquí, las mesas de Shabbat acá, vamos a hacer esto acá. Lógico que es un levita, lógico. Porque el Eterno no utiliza, por así decirlo, levitas o no levitas para levantar Mishkan. Aunque pongan atención. Aunque, cuando yo dije de los dones, ahorita vamos a entrar para allá. Uno que venga de la tribu de Benjamín, puede ser, no levita, pero sí puede ser una ofrenda a Yahweh. Alguien que venga de la tribu de Sabulón, no es un levita, pero puede ser una ofrenda a Yahweh. Ya vamos para cosas más profundas. Dijimos que íbamos a estudiar la Torah más profundo. ¿Recuerdan? A ver, vamos a, entonces, cuando tú haces tefilá, estás ofreciéndote a Yahweh. Estamos ofreciendo exaltación, ya lo vimos, la ofrenda de Jalel. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Ahora vamos a Filipenses, vamos para allá. Muchos varones fueron ofrenda a Yahweh, y no venían de los levitas. Vamos para allá, Filipenses. Bendito es Yahshua Mashiach. El tiempo es corto, amados, ajín. Filipenses 2, verso 17. Aquí está hablando Shaul. Él era de la tribu de... de Benjamín. No era levita. Pero por ser un shaleaj, entonces él menciona esto. Filipenses 2, 17. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. A ver, todos, el 17. Omen. Que aunque se ha derramado en la canción, no es el sacrificio y servicio de vuestra fe, y me gozo y se lo hizo con todos vosotros. Que es una ofrenda, entonces, el trabajo por Elohim. Por eso cuando este aj me dijo, oiga, Roy, ¿hasta cuándo piensas soportar todo esto hasta que el Eterno diga? No hasta que yo diga. No hasta que el Eterno diga. ¿Dónde está la explicación de eso? En el verso 16, ahí atrásito. Ahí atrásito, ahí arriba. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Mashiach yo pueda gloriarme, exaltarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y así mismo, 18, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él no venía de la tribu de Levi, pero él sabía lo que estaba diciendo. Shaul, aquí en el caso de mal llamado Pablo, Shaul, Isaías, todos ellos, todos ellos, ¿por qué no decirlo? A ver, así, para la ofrenda, por todo el trabajo que hicieron, contaron como levitas. No sé si me doy a entender. No estoy diciendo que fueron levitas, estoy diciendo que contaron como levitas. Por lo que dice acá. Sí. A ver, vamos a otra cita. Segunda de Timoteo. Vamos para allá. Segunda de Timoteo. Vamos para allá. Segunda de Timoteo. Y todo es para Cabo de Lava. Bendito es Yashua Mashiach. Segunda de Timoteo 4, verso 6. Verso 6. Dice así. Porque yo ya estoy, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Por qué no dijo, yo ya estoy listo para que me maten o para ser muerto o para que me degollen por medio del hacha? No, para ser sacrificado. Subraya ahí. A ver, todos el 6, o men. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Bendito es Yashua Mashiach. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Adón. Pues justo me le exadíguen aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y eso está en coronas y galardones, bien grabado desde hace tiempo. Ya lo escucharon. Escúchenlo, lo que yo les vaya dejando de tarea, escúchenlo. Está como en la escuelita, les dejan tarea a tus hijos y no las hacen, es que son reflejo de los padres. Si los niños no hacen tareas porque los papás no cumplen la tarea tampoco. Terrible, bueno. Entonces ellos eran, en el caso de Shaul, aquí estábamos viendo, estoy listo para ser sacrificado, etc. Si quieren rociarme como libación, cuando se hace una libación de aceite, o como en el Bechamitas, libación de aceite, libación de vino. Esa gente hermosa de Yahweh, estaba dispuesto a todo. Y nosotros, quejándonos por todo, no es posible. Por eso les digo hace ratito en un inicio, la casa de Israel todavía no está lista para la boda. Y la boda se está aproximando ya. La boda se está aproximando ya. Vamos al libro de números otra vez para seguir en la... Estamos en la parasha. Amén. Vamos a números ocho. Ocho, bendito es el Abacadosh. Entonces los levitas son de Yahweh. Sí, somos de Yahweh. Ahora, cuando le manda, eso lo vimos en los sacrificios y las ofrendas, el 8.12. Y los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos y ofrecerán el uno por expiación. Y el otro en holocausto. Y ya lo expliqué eso, cuando la parasha Itro, ¿recuerdan? A Yahweh. Para hacer expiación por los levitas. A ver, todos el 12 para recordar. Amén. Aquí tenemos dos sacrificios. Aquí tenemos cuántos sacrificios. Y uno de ellos significa, mi vida está consagrada a ti. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Expiación o holocausto. Ya lo vimos. Holocausto, porque queda todo quemado. Mi vida queda consagrada a ti. Anótenlo. ¿Ya ven cómo no estudian? Tremendo. Y los niños no hacen la tarea. No todos. Hay niños hermosos que hacen su tarea. Todos son hermosos. Pero otros no hacen su tarea. Tienen que hacer su tarea. Holocausto. Mi vida es... ¿Qué hablamos de las cenizas? El residuo ya. Ayer lo ministré. Y anteriormente la Parashah Itro. Ministré sobre lo que es la ofrenda de holocausto. Todo quemado. Es decir, todo mi orgullo quemado. Mi vanidad. Eso significa. Yo ya no cuento. Cuenta. Yashuach HaMashiach. Aleluya. 8.19 Recuerda repasar 8.19 8.19 Y yo he dado en don. Fíjense qué enseñanza hay aquí. El pueblo es rebelde. Sin embargo, el Eterno nos ama. Pero no siga siendo rebelde. Guarda bien la Torah. No sea que te deseche la vaca dos. Fíjense aquí hay algo hermosísimo. Hermosísimo. Es 8.19 ¿Lo tienen? Porque yo conté esto. O sea, hay que ver la Torah. Ponte a estudiar. Aleluya. Y disfruta la Torah. 8.19 Y yo he dado en don a los levitas, a Arón y a sus hijos entre los hijos de Israel. Para que ejercen el ministerio de los hijos de Israel en el Mishkan de reunión. Y reconcilen a los hijos de Israel. Para que no haya plagas en los hijos de Israel. Al acercarse los hijos de Israel al Mishkan. ¿Cuántas veces está anotado hijos de Israel? Cuéntalas. A ver, vamos a ver. Y yo he dado en don a los levitas y a Arón y a sus hijos entre los hijos de Israel. Una. Para que regresen el ministerio de los hijos de Israel. Dos. En el Mishkan de reunión y reconcilen a los hijos de Israel. Para que no hayan los hijos de Israel. Al acercarse a los hijos de Israel al Mishkan. Los cinco libros de Moshe. Qué tremendo. Si tú no te gozas en esto, estás perdido. Exaltemos alaba. Es lo menos que podemos hacer. Yashar Mashiach vive. Yashar Mashiach vive. Yashar Mashiach vive. Alelu. 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 Le jale era al Eterno ahí. Alelu. Alelu. Ahora. ¿Por qué los menciona tantas veces? Porque sí. Por los cinco libros de Moshe. ¿Cuántos nudos tenemos en los talid? En los cipsíot. Cinco. Cinco libros de Moshe. Ahora. ¿Por qué los menciona tanto? Anota. Los menciona. Por amor. Por ser sus hijos. Nada más. Los menciona por amor. Por ser sus hijos. Anoten la frase completa, por favor. ¿Ya lo terminaron? Ahora anota esta frase. Punto y aparte. En su mente de lojín. Están los hijos de Israel. Entonces guardar la santidad completa. En su mente de lojín. Están los hijos de Israel. Aleluya. Cuando vengas a Kejilá. A la Kejilá. Trae tu Tanaj. Si tienes buena vista. Puede ser una Biblia chica. Una Tanaj chica. Pero. Si puedes traer una que traiga referencias. Y demás. Para estudiar. Para estudiar. Trae una libreta. Trae dos plumas. Cuando menos. Para anotar. Etcétera. Lápices. Etcétera. Etcétera. Porque hay tanto que aprender. Aleluya. A veces entran conmigo. Anota esto. Te voy a enseñar esto. Anota. Ah, sí. Sí. Un papelito, Roy. ¿Cómo es eso? ¿A qué entras? Tenemos que aprender. No vas a la escuela. O al menos a lo mejor así fuiste. A la escuela. Con una libreta y toda rayada. Tapestosa. No. Tenemos que ser. Esa es una Kejilá. Y venimos a aprender. En breve va a haber una campaña. Muy grande. Y nosotros vamos. Se va a transmitir esa campaña en vivo. O sea. Yo voy a. Vamos a estar aquí todos. Y cuando el Roy. No voy a mencionar el nombre del Roy. Me diga. Roy. Ya me mandan un mensaje. Ya estamos enlazados. Yo interrumpo la administración. Y shalom. Amados ajín. Amados javerín. Javerod. Amigos. Amigas. Regresa a tus raíces hebreas. Nos vamos a conectar. Va a haber una campaña. ¿Qué ejemplo vamos a dar? Tenemos que dar el ejemplo mejor. Aleluya. Y tú gozoso. Sonriendo. Se ve que la administración de ayer no te hizo ni mella. Pero caerá el asteroide o el misil. Tenemos que tener temor del ojín. ¿De acuerdo? Ahora. Escuchen bien. Los hijos de Israel estamos en la mente de Yahweh. Si tú recuerdas la parábola. No vamos para allá. En Lucas 15. El hijo pródigo. Como roe y como doctor. Al trabajar. Pues varios años y mucho. Para Cabo del Eterno. He visto esto. Me han contado papás esto. Sin que sean. Sin que sean. Este. Guardadores de Torah. Fíjese usted doctor. Que mi hijo se fue de la casa. Me decía. No. Ya no aguanto este. Este ambiente. Pero la enseñanza no es tanto sobre el ambiente y demás. Sino que yo vi. Como mi hijo agarró sus cosas. Y yo salí. No te vayas hijo. No te vayas. Vamos a componer todo esto. No. Ya no aguanto. Este es un hogar del infierno. Etcétera. No te vayas. Y entonces dice. Estoy hablando de papá. No de mamá. Y entonces el papá dice que salió. Y vio como su hijo se fue por la banqueta de una calle. Lo he oído cientos de veces esto amados. Y entonces me dice el papá llorando. Dice. Doctor Palacios. Yo vi a mi hijo hasta que se me perdió de la vista. Y sus lágrimas. El papá por haber sido un mal papá. Porque ningún hijo se va de la casa. Si hay un ambiente precioso. Pero en alguna ocasión. Fíjense esto. Como la parábola del hijo pródigo va. Es algo hermosísimo. Porque. Un papá. Bueno. De tantos que me han contado esto. Y dice. Pero algún día recibí una llamada. Papá me viene a trabajar a los Estados Unidos. Bueno. Lógico. Se fue de ilegal. Y. Voy para allá. Voy para allá. Quiero regresar a casa. Quiero abrazarte. Quiero pedirte perdón. Y entonces. Fíjense. El papá. Dice. Pero cuando llegas hijo. No sé. Salgo hoy. Pero no sé cuándo llegar. Pero. Si Dios me ayuda. Dijo el hijo. Llegaré. Y el papá. No es un cuento esto. Son experiencias diarias. Aleluya. Y entonces. El papá salía todos los días. Y se asomaba por una banqueta. O por otra. Del lado de la calle. A ver si ya venía su hijo. Salía a mediodía. Salía en la noche. Y entonces. Algún día salió. Y recibió una llamada antes. Dice. Ya voy llegando. Entonces el papá salió. Y dice. Así como. Lo vi partir. Y hasta que se me perdió de la vista. Así lo vi venir. Desde que se veía así chiquito. Digamos. La figura del hijo. Hasta que abracé a mi hijo. Y lloramos juntos. Esto internece. O no. Así. Yashuach. Mashiach. Nos vio partir. Nosotros somos la descendencia de Israel. Y fuimos esparcidos entre las naciones. Pero él. En su interior. Sufriendo como padre. Yo te lo aseguro. Porque es uno de sus atributos. Los del eterno. El primero es el amor. Ajá. Va. Y entonces. Así. Nos vio. Hasta que. Se perdió de la vista. El hijo prodigo. Pero así. Nos vio. Al regresar. Ahora. Escucha bien la lección. Y abrázala. Él nos vio. Y te vistió. Te vistió. Y ahora le exaltas. Así. Ya estando en casa. Estás loco. Tienes que nacer de nuevo. Y aprender a adorarle. Como él se merece. Porque él nos vio. Y no estoy faltando el respeto a nadie. Si alguien se pone el saco mejor. Él nos vio. Hasta que. Nos perdimos de su vista. Y nos dio a comer cerdo. Y nos. Nos. Nos quitó el Shabbat. Y las fiestas. Está en las dos casas de Israel. Está en Amor. En Oseas. ¿Recuerda? Si recuerdan eso. Pero él nos vio. Él nos vio. Por eso nos rescató. Él nos vio. Cuando estábamos en la misma inmundicia. Y por eso nos rescató. Nos vio. Cuando estábamos en lo más lejos. Repite eso. Igual que este papá. Y este papá. No sabe de las dos casas de Israel. Los papás que me han contado. No saben de las dos casas de Israel. ¿Qué van a saber del libro de Oseas? Y cuando estábamos en lo más lejos. Cuando estábamos en la inmundicia. Revolcándonos en el pecado. Cada quien con sus pecados diferentes. Antes de conocer a Mashiach. Yashua. Y guardar verdaderamente la Torah. Nos vio de lejos. Porque eso es estar lejos del Padre. Del Abba. Y entonces. El Padre corrió. Dice Yashua. Aleluya. Lo abrazó. Lo besó. Y le dijo a los sirvientes. Quítenle estas vestimentas viles. Y pónganle vestimentas reales. Estas. Estas. Exaltamos a Lava. Aleluya. ¿Entienden Israel. Yashua. 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 Aleluya. 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 Le galele al Eterno ahí. Aleluya. bendito es el abacados por eso somos importantes para él el abacado lo estaba esperando y recuerda esa lección porque eso me lo han contado cantidad de papás antes de conocer Torayo si el padre nos vio o estos papás vieron a sus hijos irse hasta que se pierden fíjate, hasta que se pierden porque el hijo pródigo estaba perdido ¿no? me refiero, estaba perdido en el pecado ¿es así? y él nos vio y nos dijo bendito es el abacados vamos a números 9-1 recuerda en este pasaje habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto en el mes primero diciendo los hijos de Israel celebrarán Pesach a su tiempo entonces este pasuc es anterior ¿ya recuerdan esa lección? ¿si recuerdan esa lección? a ver bendito es el abacado vamos a números 1-1 entonces este pasuc del 9-1 es antes del 1-1 antes del 1-1 en cuanto Pesach, en cuanto bueno habló Yahweh a Moshe dice el 1-1 en el desierto de Sinaí en el Mishkan de reunión el día primero del mes segundo en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto diciendo entonces el 9-1 fue antes en el tiempo en el tiempo en el tiempo es como lo que ministraba yo ayer del sexto sello ese se extiende hasta trompetas está grabado desde hace muchos años o algunos años hasta las copas de la ira ¿de acuerdo? ¿si? aleluya ahora vamos al 9-5 celebraron Pesach en el mes primero a los 14 días del mes entre las dos tardes en el desierto de Sinaí conforme a todas las cosas que mandó Yahweh a Moshe así hicieron los hijos de Israel todos por favor fuerte y con gozo Amén vamos al libro de Josué capítulo 5 verso 2 Josué 5 verso 2 vamos para allá con gozo con fuerza son los últimos Shabbatot si te caigo mal de en breve ya me dejarás de ver no te preocupes pero para los Kadoshim aprendan, aprendan y siguen siganse ministrando gócense 5-2 en aquel tiempo Yahweh dijo a Josué hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel y Joshua se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot todos el 2 y el 3 o men lean los varones aquí todos fueron circuncidados anoten eso todos fueron circuncidados de hecho celebraron Pesaj una sola vez en el desierto con tantas quejas y tanto rebelde como iban a estar celebrando verdad no es porque no después explicaré eso todos fueron circuncidados ahora en la actualidad cualquiera quiere ser rabino quiere ser roe quiere ser etcétera cualquiera quiere ser líder pero el líder tiene que enseñar muchas cosas anoten esta lección el líder no es el que ordena el líder no es el que ordena amados yo sé que hay Kadoshina aquí Kadoshot y que le dices a tus hijos cumple con la tarea como yo cumplo con ella pero otros no pueden decir lo mismo el líder no es el que ordena sino enseña como se hacen las cosas ¿por qué? porque las hace ya las hizo el líder no es el que ordena sino que enseña como se hacen las cosas ¿es así? sí es así entonces tu papá tú tienes una gran responsabilidad porque el líder y el eterno te va a reclamar si tu hijo tú dirás que no si tu hijo hace o no la tarea te lo va a reclamar tienes maestros y maestras se está aprendiendo hebreo te lo va a reclamar nos está dando todo en charola de plata como decimos nos lo va a reclamar a todos bueno entonces el líder no es el muchos que dicen yo quiero ser roe etc no, no es así no es así o quiero ser esto o quiero ser lo otro no es así no es así tenemos que entender eso no es así aleluya no es así es como lo manda Yahweh ahora vamos bueno aquí circuncidó entonces Josué porque iban a celebrar Pesach ya vemos que acamparon en Gilgal que quiere decir rueda de ahí Milá o sea la palabra Milá quiere decir pacto de la palabra pero ya ahí por eso la la rueda en la circuncisión bueno ahora vamos al nueve vamos a seguir aprendiendo más cosas profundas ¿de acuerdo? nueve nueve diecisiete amados nueve diecisiete al veinte aleluya nueve diecisiete dice cuando se alzaba la nube del Mishkan los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba ahí acampaban los hijos de Israel a ver todos diecisiete amén dice el dieciocho al mandato él es el que manda subraya al mandato de Yahweh los hijos de Israel partían y al mandato de Yahweh acampaban todos los días que la nube estaba sobre el Mishkan permanecían acampados todos otra vez todos el dieciocho amén cuando la nube se detenía sobre el Mishkan muchos días entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Yahweh y no partían a ver diecinueve amén veinte y cuando la nube estaba sobre el Mishkan pocos días al mandato de Yahweh acampaban y al mandato de Yahweh partían veinte amén ahora anoten esto en sus apuntes la nube que es de la Shejina la presencia divina la nube era el medio su Shejina misma era el medio para dirigir al pueblo es lo mismo para nosotros era el medio para dirigir al pueblo vamos a ver algo profundo también acá la nube era el medio para dirigir al pueblo a ver repitan eso amados aquí amén ahora véanme tantito amados como sabían si tenían que partir etcétera tenían que mirar arriba igual nosotros tenían que mirar arriba porque si no como sabían si la nube se detenía o si partía etcétera anoten eso tenían que mirar hacia arriba hacia arriba igual nosotros en Yahshua bendito es su nombre vamos a Lucas veintiuno anoten anoten la idea Lucas veintiuno con la administración de ayer creo que bueno muchos ya estamos mirando hacia arriba desde que nos consagramos bendito es el abacados desde que decidimos dejar el pecado y abrazar la bendita Torah de Yahweh otros todavía siguen titubeando y viendo las cosas del mundo quebrantando Shabbat quebrantando las fiestas etcétera etcétera no pero yo sé que hay Kadoshin ellos serán muy bendecidos y guardados y las Kadoshod igual aquí y allá tú que estás todavía dudando y viendo hacia las cosas terrenales mira hacia los Shamaim Lucas veintiuno si lo tienen veintiocho cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca entonces es erguíos mirar hacia arriba todos el veintiocho Amén ya no hay tiempo bendito es Yahshua Mashiach Mateo vamos hacia Mateo amados vamos a Mateo vamos a Mateo Mateo 6 33 niño que no haga la tarea niño que se sale de la escuela con todo y su papá por ese portón aquí se viene a estudiar o haces lo mismo en la escuela secular claro que no Aleluya tenemos que entender que esta es una quejila bien conformada el que no quiere estudiar que se vaya porque el que no estudia no se santifica dice Yahshua escudriñá las escrituras porque os parece que ahí tenéis la vida eterna a ver repitan eso ni siquiera ese verso se sabe entonces la idea es estudiar porque si no como sabemos como sabemos bendito es el abacados ahora vamos a Mateo 6 Mateo 6 33 vamos para allá rápido Mateo 6 33 y me van a dar un reporte las maestras la JOTC etc todas las maestras van a dar un reporte que niño no hace la tarea vámonos para afuera con todo y su papá porque el papá es el líder y él está fallando dice Mateo 6 33 mas buscar primeramente el el y su justicia y todas esas cosas o serán añadidas a ver todos amén aleluya entonces como buscamos el mazguja el chamay o acaso oramos de frente hacia abajo podemos estar humillados es otra cosa realmente levantamos nuestras manos hacia los chamay pidiendo ayuda pidiendo bendición pidiendo protección etc etc vamos a Jeremías Jeremías vamos para allá el líder no es el que ordena las cosas sino enseña como hacerlas amén Jeremías 2 2 fíjense muy bien lo que dice aquí en Jeremías esta cita ya la hemos leído mucho Jeremías 2 verso 2 voy a leer desde el 1 cuando lo tengan me dicen un amén amados y esto se refiere a la boda la jatuna con yash 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 vino a mi palabra de Yahweh diciendo anda y clama a los oídos de Yehushalayim diciendo así dice Yahweh me ha acordado de ti y de la filialidad de tu juventud del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mi subraya en pos de mi subraya en pos de mi en el desierto en tierra no sembrada en pos de mi quiere decir atrás de mi es así o iban adelante el pueblo y atrás el eterno no ahora veanme tantito y esta es la enseñanza del principio la luz hacia adelante tu ojo bueno para que todo tu cuerpo esté lleno de luz la luz hacia adelante la luz hacia adelante repite conmigo la luz hacia adelante y mi ojo bueno para que todo mi cuerpo esté lleno de luz dice Yahshua Hamashiach así es y esto se tiene bendición recuerden lo que yo les dije no quede desatado a la gente perdona sea un verdadero mesiánico una verdadera mesiánica sigue las enseñanzas de Yahshua bendice a la gente aleluya aunque te hayan hecho mucho mal anda y clama a los oídos de Yehushalán diciendo el verso 2 así dice Yahweh me acordó de ti de la fidelidad de tu juventud del amor de tu desposor y cuando andabas en pos de mí en el desierto en el desierto es la parasha que estamos viendo en tierra no sembrada entonces la nube iba adelante y ellos seguían la nube claro les cubría pero adelante más la nube ¿se entiende? aleluya ahora Yahshua voy a preparar morada adelante adelante él adelante porque él es el agua voy a preparar preparar morada él adelante y nosotros ¿qué estamos haciendo? él se fue a preparar morada a él lo crucificaron lo colgaron del madero lo golpearon le jalaron la barba lo desangraron él se preparó para la boda tú ya estás preparado yo estoy preparado ustedes están preparados amados Aguim ¿cómo exaltamos? ¿te das cuenta? estamos tan lejos la casa de Israel todavía no está conformada no no todavía no está conformada en pos de mí significa atrás de mí entonces la caboz la gloria para que se entienda va adelante anótenlo así amados si quieres ponerle gloria no hay problema tanto por las palabras estamos llenos de palabras paganas cada vez que decimos si decimos toda caba pero ¿cómo le dices a los goyín? gracias y eso ya vimos que eran unas diosas ¿sí o no? bueno ahora ¿hacia dónde miraban? ¿hacia arriba o hacia abajo? para saber a dónde ir lo mismo tú para saber a dónde ir y cómo hacer las cosas mirar hacia arriba pedirle dirección al roja entonces mirar hacia arriba ellos los Benes Israel no podían hacer agenda pon eso en tus apuntes no podían hacer agenda porque no sabían en qué momento iban a partir o en qué momento iban a detenerse ellos no podían hacer agenda no ahora la enseñanza para nosotros amados sagín véanme tantito por favor nosotros debemos de hacer planes es decir agendamos las cosas pero siempre decirles será si es tu voluntad estamos haciendo muchos planes para las fiestas etcétera la celebraremos acaso tenemos acaso la certeza de cómo nos hemos comportado que el eterno va a guardar el edificio aleluya la nube se movía dice la Tanaj la Torá partían la nube la nube se detenía ¿qué hacían ellos? ellos se detenían ahora te voy a decir una cosa para los que estamos ya consagrados apartados yo sé que hay cada uno cada uno de aquí y allá pero hay gente que todavía está tambaleando para los que estamos apartados somos iguales que ellos nosotros nos dirigimos solamente por Yahweh no por nuestra concupiscencia eso ya quedó apagado más que apagado está más abajo del piso y escuchen el audio la concupiscencia ellos no podían hacer agendas ya lo anotaste entonces ¿qué eran? peregrinos subrayalo así o ponlo así peregrinos igual nosotros estamos de peregrinos los amados ajín de Nueva York tendrán que salir de ahí pronto los de Washington pronto y después de todo Estados Unidos pronto somos peregrinos al rato nosotros no sabemos si nos vamos a tener de aquí que mover y pronto cuando el eterno mande a esos malajín diga ya salgan huyan tendremos que hacerlo aleluya y no estar viendo cosas si nos conviene o no que sea el eterno ahora ¿qué enseñanza da esta parasha? anótalo la vida que no sea tan planificada porque si no entonces se cae en un extremismo la vida no tan planificada tenemos que planificar las cosas pero no tan 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 planificada bendito es Yahshua Masí entonces si Yahweh dice parte parte o sea levántate y anda tenemos que hacerlo todo depende de el todo todo depende nuestras vidas están en sus benditas manos de Yahshua Masí ¿de acuerdo? ahora lógico que hay que hacernos metas y cumplir las metas pero habrá metas que ya no vamos a cumplir habrá metas que el eterno nos diga no hasta aquí ya hasta aquí ahora vas a hacer esto y ya nada más espera mi mi venida ¿por qué digo que si si se lleva una vida tan tan planificada así tan tan planificada no es lo más correcto porque se cae se cae en pecado de orgullo eso es tiene que ver la personalidad ahí etcétera después platicaremos pero voy a poner este ejemplo a ver si la vida se vuelve tan planificada al 100% es como si fuera una cancha de fútbol soccer donde no hay canchas ¿quién ganará? pateando para todos lados sin ningún destino porque no hay una meta así se le llama la cancha ¿es así? ¿es así? ¿quién va a ganar? no sabemos quién va a ganar pero tenemos que tener planes ¿de acuerdo? ahora vamos al 923 y no caer en el extremo de no tener planes para nada de ni siquiera hacer la tarea imagínate qué grave está eso 923 al mandato de Yahweh acampaban y al mandato de Yahweh partían guardando la ordenanza de Yahweh como Yahweh lo había dicho por medio de Moshe a ver todos 23 Omen ahora en números 10 que es parte de esta parasha están las dos trompetas de plata anoten esto nada más el shofar hecho por el eterno porque los hermanos le sacan el hueso lo liman ya vimos todo eso en una administración eso están los apuntes de shofar de shofar en los apuntes en la página gozoypaz.mx encuentran esos apuntes amados está hecho por el eterno la trompeta de plata aunque la plata aunque la plata la hizo el eterno la trompeta como tal está hecha por el hombre elaborada más bien elaborada por el hombre eso que significa el eterno quiere que seamos copartícipes y está en la Tanaj con Yahshua Hamashiach el eterno quiere que seamos copartícipes ¿está esa palabra en la Tanaj? ¿sí? en el reino de Yahshua Hamashiach para reinar con Yahshua Hamashiach en el milenio Shevarim ¿cuántos sonidos son? no contesten los adontoqueas ¿cuántos sonidos son Shevarim? alguien que me diga ahora una adontoquea con voz fuerte ¿cuántos toques son? tres cortos tequía no contesten los adontoqueas continuo y ese toque significa soberanía anótelo tequía significa soberanía es un toque largo como lo dan un sajín ahorita lo vamos a escuchar para llamar a las dos casas de Israel que hagan Teshuvah es un toque continuo Terubah es un toque de alarma y eso ya lo hemos visto nueve sonidos cortos antes de llegar al número 10 que es la perfección en cuanto a la prueba ahora pongan atención pongan atención la plata las trompetas de plata servían para remover al campamento se juntará se juntará el toque del shofar con el toque de la trompeta de plata de los shamaín para remover el pueblo y rescatarlo en Natsal el arrebato postribulación aleluya 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 el eterno no va a quebrantar su palabra bendito es el abacados ahora he ministrado que nosotros somos un shofar nosotros debemos de tocar que salga sonido limpio de nuestros labios nunca maldición y la shonjará sino bendición 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 eso ya está grabado y filmado déjenme nada más ver aquí el verso 10 10 capítulo 10 de números verso 10 y en el día de vuestra alegría sin ja y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de shalom y os serán por memoria delante de vuestro lojín yoyahue vuestro lojín verso 11 en el año segundo en el mes segundo a los 20 días del mes después del censo la nube se alzó del mishkan del testimonio y partieron los hijos de israel del desierto de sinai según el orden de marcha de marcha porque somos soldados de yashua y se detuvo la nube en el desierto de de verso 13 partieron la primera vez al mandato de yahweh por medio de moshe ahora fíjate muy bien lo que dice el siguiente verso la bandera del campamento de los hijos de judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos y nazón hijo de aminadab estaba sobre su cuerpo de ejército te acuerdas de nazón ministré que cuando se abrió el mar rojo pero antes de que se abriera el mar rojo fue el primero que se lanzó no sé si recuerdan eso pero por fe aquí está que fue otra vez el primero y entonces no se abría el mar todavía pero sabía moshe tenía mucha fe pero nazón también tenía mucha fe y cuando estaba a punto dice la tradición judía verdadera de llegarle el agua a la boca al cuello como decimos se abrió el mar bendito es Yahshua Mashiach aquí está nazón porque hay muchos cabezones que luego no, no está ¿de dónde sacó eso? etcétera aquí está aquí está hay que estudiar hay que estudiar aleluya sierra tutana abacados toda agabá por tu palabra toda agabá porque tú eres bueno y tú rajen para siempre toda agabá por esta administración bendito Yahweh se va todo toda agabá yashua Mashiach porque estás despertando a tu pueblo Abba y tú quieres que cumplamos bien las mitbote de la Torah Abba toda agabá deja tus cosas cierra tu tanag y ponte de pie Amado Amada Toda agabá yashua Mashiach por la grandeza de tu Torah sin ti no somos nada Abba Toda agabá porque nos bendices con enseñanzas cada día Abba se tocará el sofá para mandar a llamar en tu bendito nombre bendito Abba Kadosh las dos casas de Israel y que vengan a tus pies a las